El motociclista y su acompañante terminaron lesionados en el pavimento, presentaron quemaduras por fricción en el rostro y fueron identificados como Wilmer Alexis Cruz, de 22 años, conductor de la motocicleta, y Lester Giovannis Cárcamo, el acompañante. Del accidente registrado en el sector 7 en Jalapa se indagó que quien provocó la colisión fue el taxista José Antonio Ponce, quien supuestamente les invadió el carril a los motociclistas después de irrespetar una señal de alto. Mientras que los motociclistas se recuperan en el hospital de Jalapa, el conductor del taxi está detenido en calidad de investigado en la estación policial. Quizás este incidente que el hombre supuestamente provocó, para la próxima le haga entrar en razón de respetar las señales viales. En Crónica TN8, Carlos Ramos.